¡Hola, hola gente hermosa! Bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo un videíto en el que les voy a mostrar... A ver, vamos a poner en contexto porque aquí tiene que haber un pre para que ustedes sepan por qué les voy a mostrar el cajón donde guardo todos mis productos del cabello. Les subí mi colección de maquillaje hace algunos videos, más o menos hace como 3, 4 videos, el cual va a estar apareciendo por aquí. Y les comentaba que me salté el cajón del cabello porque a pesar de que grabé esos clips, me di cuenta que se llevó mucho tiempo. A ver, mucho tiempo, entre comillas, ustedes pueden ver que el tiempo está bastante moderado, pero decidí no meterlo en este video de la colección de maquillaje a pesar de que es parte de esta colección hermosa y de esta locura maquillística, ¿verdad? Porque pues un accesorio más es nuestro cabello definitivamente. Entonces, les pregunté si ustedes deseaban ver lo que hay específicamente en mi cajón. Productos, herramientas de calor, secadoras, los contenedores donde los pongo y un poquito... Ya saben que yo... Ya saben que siempre salgo con algún chiste o alguna cosa así. Entonces, bueno, pues un poquito de todo ya saben, ¿no? Que aquí se trata un poco de distraernos, de pasarla bien y de que más o menos ustedes sí quieren darse una idea. Porque ¿saben qué es lo que yo hago? Hay veces que utilizo cajas que me llegan, por ejemplo, de las marcas o de alguna compra que yo hago y las reutilizo para poder guardar cosas. Entonces, yo siento que este tipo de videos no solamente es como para mostrarte qué es lo que yo tengo y para qué lo utilizo, si me gusta, si no me gusta. También los productos, cómo los uso, para qué los uso, en qué momento los uso y también para que te des una idea de lo de las cajas. Es muy chistoso, les juro. Entonces, bueno, pues espero que realmente les guste, se entretengan, que encuentren algo que les gusta y no se olviden de dejar su hueveta del amor arriba. Suscribirse a este canal y picarle a la campanita que está al lado del botón de suscripción para que YouTube, cuando quiere, no se avise que hay video nuevo. Sí, pues a veces avisa, a veces no, ya saben, yo ya para qué hago coraje, ya esta cosa es así, hay que aclimatarse, pues porque no hay donde quejarse, ¿verdad? Entonces, pues simplemente ustedes, si le dan me gusta a los videos, con eso es más que suficiente, el algoritmo entiende que les gusta mi contenido, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, vamos a empezar. Ay, no pude bajarla, no pude bajarla más, pero miren, les voy a mostrar. Aquí tengo un cajoncito en el que tengo todas las herramientas, o sea, los ferros, los cepillos, secadora. Ya puse la canastita acá arriba porque es un poquito más fácil y también destrabé los cables, por eso a veces se ve un poco desmadre. Pero bueno, todo está así, fríamente calculado. Voy a empezar con una de las planchas que más me gustan en todas mis herramientas de calor, que definitivamente tiene que ser esta de la marca Krok. Este tiene infrarrojo y lo que hace es por dentro prenderse una linecita aquí roja y lo que hace esto es hacerte como más brillante el cabello. Cuando ustedes vean que yo tengo el cabello súper brillante y súper baba de lacio, usé esta plancha porque la verdad es que es una de las mejores que he usado. Y por supuesto que se las súper recomiendo, aparte que es súper fácil, no te quemas con nada. Esto que es como poroso te hace agarrar muy bien, tiene su control de temperatura y todo ese rollo. Entonces, bueno, pues este es como mi primer producto que les súper recomiendo del cabello y lo amo. Ahora me voy a ir con esta que es de la marca Babyliss, es de la línea Graphite Titanium y es esta colección hermosa que salió de negro con dorado. A mí el negro del dorado me encanta en combinación. Y fíjense que esto, los cabezales se le cambian, pero me ha costado mucho trabajo cambiárselo. Entonces no he podido cambiarle el cabezal porque no encuentro el seguro. No sé si se me rompió, no sé si se botó, no sé qué pasó, pero ya leí las instrucciones y nada más no puedo cambiarle a este cabezal. Entonces cuando uso este, pues solamente uso este cabezal, perdón por la redundancia, perdón por la repetición. Pero ahorita les voy a mostrar los demás cabezales porque los tengo en una cajita que está también allá abajo en todo el tema del cabello. Pero este me gusta, solamente que siento que no ha alcanzado como una temperatura demasiado alta y hay veces que yo necesito temperatura más alta para que me haga realmente el rizo. Pero es muy bueno. Me voy a ir con, me voy a ir con esta secadora preciosa de la marca Revlon y ustedes han de decir, ¿por qué está así? Ah, bueno, ¿por qué le haces así? Y se puede decir que es una secadora de viaje. Entonces tiene calor frío y caliente, a ver, ¿tiene calor frío y caliente? ¿Qué dije? No. Tiene frío y calor, aquí puedes regular, tiene más aire, menos aire. Me gusta, o sea, la verdad es que es una secadora que no te seca demasiado rápido porque es pequeña, sí, es de pocos watts, 875 watts. Y, pero para viajar es muy buena. Entonces cuando yo sé que voy a llegar a algún lugar que no tiene secadora, como un Airbnb o un lugar que, no sé, alguna casa, algún departamento o lo que sea, que yo sé que no es tan fácil tener secadora, pues me llevo esta y me fascina. Ahora me voy a ir con este ferro que es de la marca Hizo Professional. Me encanta, este fue como de mis primeros ferros. Este igual que el de Babyliss también tiene, pero miren, este tiene un segurito que le aprietas a los dos al mismo tiempo y lo jalas hacia arriba y ya se bota. A ver, no es tan fácil, están viendo que necesitas fuerza, pero en el otro no lo encuentro. Bueno, los cabezales se los voy a mostrar en un momentito más, sí, y bueno, ahí le presionas y ya tiene, tiene varios tamaños, ¿no? Entonces a mí me gusta este porque hace un poquito más apretadito el rizo y pues a mí se me, como tengo el cabello súper lacio, pues se me hace lacio rápido, ¿no? Me gusta. Puedes controlar la temperatura aquí, puedes ponerlo súper fuerte o muy bajo dependiendo, pues, en lo delgado o grueso de tu cabello. Y este es uno de mis favoritos, me gusta muchísimo. Les digo que ahorita les muestro los cabezales. Entonces, porque esos los tengo en otro lado. Esta otra plancha también es de la marca Babyliss y de la misma línea Graffiti Titanium. Es bellísima, ustedes pueden estar viendo esta chulada de plancha, pero la verdad es que si me ponen a escoger, me gusta mucho más la de Croc porque, a ver, las placas son muy bonitas y todo, pero siento que no me alacia de una como me alacia la Croc, ¿sí? Y entonces, a ver, no es mala, para nada estoy diciendo eso, no es mala plancha, pero sí siento como que algo le falta, ¿sí? Algo le falta. Entonces, bueno, pues la tengo aquí para otro cuando, no sé, voy a peinar a alguien más y, pero no, no es como de mis favoritas, pero la que sí es de mis favoritas consentidas y no saben cuánto he estado utilizando. Esta herramienta de calor de la marca Hot Tools Professional. La acaban de lanzar hace poquito tiempo, fue una edición que sacaron así en blanco y plata. Estas son secadoras, la prendes y aquí, pues, tú te vas dando vuelta y lo que vas a obtener es un alaciado con volumen, si es que quieres volumen, o un alaciado solamente, aquí también tiene su click para que el cabezal lo puedas cambiar. No tengo otro cabezal, de hecho los voy a comprar porque me gusta mucho esta secadora. Tiene temperatura alta, baja, fría y, pues, apagado. Me encanta cómo deja el cabello. Me lo deja alacio, pero con volumen y eso no saben cómo me fascina. La he estado usando mucho, no sé si quieren un reel o algo, pero me seca el cabello de volada. Yo no sé cómo lo logra, pero es muy buena, me gusta mucho. Y con esta me estoy secando y alaciando al mismo tiempo. Ya no tengo que, aparte, agarrar mi plancha, ¿no? Se van a estar preguntando, bueno, ¿y eso azul qué es, Mitzi? Ya sé que se ve un poco extraño, ya sé. Pero esto, hagan de cuenta que es para masajear la piel, ¿sí? O sea, si yo quiero, por ejemplo, darle a la celulitis, darle que se ponga un poquito más, darle como un drenaje linfático a mi piel con este, ¿eh? Y es muy bueno porque lo puedes agarrar así para las piernas, pones la pierna y traca, traca, traca. No, es muy bueno, ¿eh? Lo compré en Perisur, en una isla, pero ya no lo he visto. Pero seguro por ahí deben de vender. Bueno, nos vamos a ir con este que es un quitapeluzas, que no saben cuánto me gusta. Andar quitando la pelusa por todos lados, soy loca, yo obsesiva, medio loca, ¿eh? Tengo este juego de tubos por aquí adentro que tienen velcro y estos me los pongo cuando quiero tener volumen. A ver, el volumen me dura muy poco, la verdad, porque les digo que tengo baba de cabello, o sea, súper, súper lacio, perdón por tanto pelo. Ay, pero ustedes saben que todas estas cosas son utilizadas aquí en este cuarto de la belleza. Y, bueno, me gustan esos, los compré en Sally y cuando quiero volumen que me dure un poquito más, me los pongo, le pongo una pincita porque como tengo mucho cabello, les digo que se me enreda y se me va cayendo, pero me los pongo y sí, o sea, me los dejo un rato y sí, sí funcionan. Este otro cepillo lo utilizo más para cuando, no sé, a lo mejor quiero peinar a mi mamá o a mi hermana, si es que se dejan, no, que quieren que les haga un poco de volumen. Esto es más fácil, peinar el cabello con secadora, ¿sí? Con secadora, y entonces peinas con esto. O sea, hagan de cuenta que este cepillo vendría siendo la combinación de una, a ver, o sea, hagan de cuenta que este cepillo de Hot Stools sería la combinación entre una secadora y un cepillo así. Entonces es la combinación perfecta para el volumen, ¿están de acuerdo? Me gusta el cepillo, es de Revlon, les decía, pero les digo que lo uso más como para alguien más. Para mí, yo no me sé peinar, soy medio mensa para peinarme con secadora. Por eso qué bueno que ya lanzaron estas nuevas secadoras que te pueden hacer volumen sin problema, ¿no? Y este cepillito que lo que hace es alaciarte. Entonces la hebra, la mecha de tu cabello va pasando por aquí y puedes ir pasando o la secadora o la plancha. Y entonces te queda, mira, lacio, lacio, lacio el cabello. Este también lo compré en Sally. Me voy con estas dos donas que cuando quiero o me hago un peinado que necesito que tengan volumen, bueno, pues está, aquí está. Son muy fáciles de hacer. Yo las compré hechas, pero pues con una calceta la envuelves y puedes hacer tu artefacto para darte volumen en el cabello. Me gustan. No, y la verdad es que sí, mucho, mucho tiempo las usé. Otra cosa para dar cabello es esta peineta. A mí me gustaban mucho los peinados con volumen. Ahorita están de moda, pero como más despeinadones y eso. Bueno, con esto puedes agregar volumen y pues también si lo sabes usar, muy bonito. El Tangle Teaser tenía, tengo dos de hecho. Este vendría siendo como el de viaje, por eso tiene su capita. Y no sé, siento que los cepillos que estoy utilizando actualmente me gustan mucho más que este, pero este se puso mucho de moda. Entonces, pues tengo tres, uno negro, este y uno morado que tengo en la bañera. Desenreda muy bien el cabello, pero me chócalo. O sea, no lo siento como tan ergonómicamente padre de agarrar, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, no me encanta. Yo prefiero el mango en el cepillo. Una telita para que pongas tus herramientas de calor y no dañes tus muebles ni los quemes ni absolutamente nada. Y por acá esta bolsita que acabo de llenar hace no mucho tiempo de pinzas. Aquí lo que tengo son pinzas. Miren, les voy a mostrar. De tres tamaños diferentes porque cuando me hago rulos, me los tengo que dejar un ratito porque si no se les digo que se me hace baba el cabello de volada. Estos que son grandes, para un rulo grande o una porción de cabello grande. Estos que son chiquitos, que utilizo en la parte superior, que también los puedes usar para el mismo objetivo. Y hay estas otras, ¿sí? Este tipo de pinzas que pueden servir para agarrarte cabello o solamente para agarrar el rulo. Y estos tres tipos de pinzas los tengo aquí. Entonces, bueno, se ven bonitos, ¿no? Siento que combinan con la canasta. Y ya, mi canasta cochina, eso es todo lo que tengo. Así ya se ve bonito y acomodadito. Digo, no es perfecto porque finalmente es una canasta de cosas para el calor. Bueno, herramientas de calor. Y, bueno, este va de nuevo para ahí adentro. Ok, esta herramienta de calor de Hot Tools. Acá tengo metida en su caja esta que no sé por qué. Es más, ¿saben qué? Diría la canción. Hoy voy a cambiar y usar bien mis maletas. Y sacar mis sentimientos. Y la caja la fregada. ¡Pum! ¡Pum! Lo siento. Bueno, miren, les cuento que esto hace como ondas como veraniegas. Que están otra vez en moda. Se pusieron de moda en algún tiempo. Yo tenía esta maquinita. Me las hacía mucho, pero como que dejé de hacérmelas. Y la voy a volver a utilizar. Pero, ¿saben qué? Como está dentro de la caja, luego por eso se me olvida. Entonces, miren. La voy a amarrar y la voy a meter en la caja para tenerla a la supermano. Para poderla utilizar próximamente. Yo no sé por qué la tenía guardada. Hasta se me hizo más espacio aquí. Anda, pues. Bueno. Sí, miren. Aquí tengo sprays de... Tengo altos. ¿Se fijan que es súper, súper alto? Porque yo quería un cajón que fuera así para poder meter este tipo de cosas de pie. Si tú las tienes apiladas, acostadas, no las vas a ver. Entonces, cuando las acomodas, yo creo que así es más fácil ver qué es lo que tienes. Aunque la loca tenía la caja esa, ¿verdad? Pero, bueno. No sé. Me gusta tener mis herramientas de cabello así. Entonces, acá tengo un... A ver si es... Ok. Ahora voy a ir con esta camastita que tengo llena de productos, cepillos y cositas. Vamos a ir desglosando. Y este wax. O sea, esta pomada. Es como un tipo de pomada. Les voy a mostrar. Miren. Bien. Esta es buenísima para... Ay, perdón. Trae un pelo ahí. Esta es buenísima para acicalar los pelitos. Les juro que es de las mejores pomadas que he probado en la historia. Con poquito producto. Te haces el peinado súper bien. Te tienen los pelitos bebés impresionante. Y la marca se llama Natural Beauty Care. Anti-Ox Wax. Elastic Wax. Ser elástica con semilla de uva para cabello. Buenísima. Se las recomiendo. Yo me imagino que esta la deben de vender en donde venden cosas para cabello. ¿No? Profesionales. Bueno. Aquí tengo este de John Frieda. Es el Oil Elixir. Nutre el cabello para dejar excepcional suavidad y tersura. Y brillo como en el salón de belleza. Miren. Ya más o menos ahí voy. Nada más que fíjense que... Sí siento que me engrasa un poquito el cabello. O sea, más que ser un tratamiento como tal. Siento que no tanto como que me lo engrase. Te lo abrillanta. Pero realmente siento que no te aporta demasiado. Es más un producto superficial y de momento. Pues no está mal. Pero si quieres tú realmente una buena hidratación y una nutrición en el cabello. Pues este producto no te lo va a aportar. ¿No? Por acá tengo este loción de seda. Fíjense que está... Es de la marca Funky Silk. Este sí no lo he probado. Miren. Como pueden ver está nuevo. No sé ni siquiera para qué saber. Déjenme. Ni siquiera recuerdo en dónde venía. Bueno. Lo vamos a dejar aquí para probarlo. Y ya les estaré contando en un futuro. Este producto de John Frieda me gusta mucho. Es de la misma línea como pueden ver. Y es 100% Shine. ¿Qué es lo que es? Crea brillo y alta intensidad. Es como un tipo de spray que tú atomizas tu cabello. Y lo que te va a aportar es como que el freeze lo aplaque. O sea aplaque el cabello. Si se quite como la electricidad. Si sientes el cabello a lo mejor en ese momento un poco reseco. Se te está electricizando mucho el cabello. Date una atomización de este producto y lo vas a amar. Y aparte te aporta un poquito de brillo. Entonces no es tanto como un tratamiento. Sino más bien como para aplacar el cabello. Buenísimo. Me gusta mucho. Ay no sé por qué tengo aquí este talco. Vitacilina BB talco. La verdad es que no tengo idea para qué lo compré. Es más. Se va a ir. Se va a salir. No es una depuración como tal. Pero pues no sé para qué lo tengo ahí. Tengo estos tres productos de cabello. Si los tres son como para ir de medios a puntas. Este es de la marca Origen. Es aceite de argán. Vitamina E y filtro UV. Es un reparador de puntas. Como pueden ver tiene un aspecto así como clarito. Si bueno transparente más bien. Y lo que hace esto es como aportarte brillantes en las puntas. Si pero tanto así como. Ay te dio el tratamiento. No. O sea siento que es más un producto también como superficial. Pero está muy bien. O sea te quita como ese frizz. Te quita eso opaco del cabello. Entonces está muy bien. Por acá tengo este de la marca Pilopeptan. Que son las vitaminas que yo tomo para que el cabello me crezca. Y ustedes han visto como me ha crecido el cabello. Y este es un serum reparador capilar. Si tiene 30 mililitros. Y este también ya lo tengo bastante usado. Pero siento que es un poco de lo mismo. Ahora con este serum también es de medios a puntas. Como ustedes están viendo. Lo mismo. Nada más que con este producto. Yo he notado que si me plancho. O me hago alguna cosa con calor. Como que siento que me. No que se me queme. Pero si me sale un humito raro. Entonces con este solamente lo uso. Si sé que no me voy a peinar. Y deja suavecito el cabello la verdad. Y por último este serum para puntas. Con aceite de argán de la marca Cermat. También es un serum que. Ustedes pueden ver que también. Miren es transparente de hecho. Es un poquito más fluido como pueden ver. Y el producto funciona bien. También sirve para así calar el cabello. Para quitarle como el frizz y todo ese rollo. Bueno les digo que yo siento que estos tres también. Siento que son superficiales. Más que como para darte una super hidratación. Y como no. O sea siento que es para eso. Al igual que este otro aceite. De la marca Moroccan Oil. Aunque dice aquí que es un tratamiento. Se va investigando un poquito más acerca de. Me gusta mucho. También es un aceitito que me pongo de medios a puntas. También cuando seque no me voy a peinar. Porque también siento que sale un que no me gusta. Yo prefiero ponerme un protector de calor y peinarme. Y terminar con alguno de estos productos que les mencioné anteriormente. Me gustan todos. Siento que funcionan sí. Pero para lo que les estoy diciendo. Va. Acá atrásito. Tenemos este. Que es un spray fijador para cabellos. De la marca Cermat. De la línea Kiwi. Y fíjense que es un tipo de spray. Pero miren ahí lo van a ver. Como mist. ¿No? Ay ya no sale. Está como tapado el de este. Oigan que grosería. No. No sale. Bueno. Ya vieron que pasó con el producto. Entonces. Yo creo que ese también lo vamos a dejar. Que se vaya. ¿Verdad? Aquí tengo un protector de calor. Este me parece que era de John Frieda. Si no estoy equivocada. Nada más que lo tengo en estos envases. Que son los que me llevo para viaje. Y bueno. Pues se quedó aquí. Lo pasé para acá. Para seguirlo utilizando. Y este es uno de los que uso. Cuando. Me voy a peinar el cabello. ¿Sí? Entonces. Bueno. Aquí tengo un desodorante. No sé por qué. Porque la verdad es que tiene mucho. Que no uso este desodorante. Sí. Está bien. Fíjense. Está bien. Todavía tiene buena textura. Tiene mucho que estoy usando. El desodorante Omu. Este me gusta demasiado. Es el Arm & Hammer Ultra Wax Active Sport. O sea. Es un desodorante para caballero. Se puede decir. Y bueno. Ustedes saben que la cosa estaba apestosa. Y me servía muy bien. Y a ti te chilla muy gacho. Pues bueno. Este es un desodorante que te recomiendo. Yo casi ya no lo uso. Porque me acomodé muy bien con el Omu. Y siento que ya está como nada de terminarse. No lo uso. Porque la verdad es que estoy muy enamorada del Omu. Y pues yo creo que ese lo voy a. Ya lo voy a tirar. ¿Verdad? Entonces bueno. Por acá tengo la sección de cepillos. Perdón por los pelos. Pero este es uno de mis cepillos favoritos. Más que el Tangle Teaser. El Wet Brush. Que encuentran en Sally Beauty. Tiene estas cerdas que son como muy suaves. Entonces al momento de cepillarte el cabello. Una cosa espectacular. Casi no te bota cabello. Casi no te lo arranca. Entonces estos son de mis cepillos favoritos. Me gusta aún más el moradito. Como que la cerda es un poquito más suave que la rosa. Pero bueno. Los dos me gustan por igual. Y acá tengo estos dos cepillos para acicalar. Como de manera más precisa el cabello. Sí. Como peinar muy bien los pelitos. Sirven muy bien estos cepillos. Tengo dos. Uno más viejito que el otro. Este peinecito que me encanta también. Esta punta sirve para separar y eso. Y bueno. Pues no sé. Para hacerte la raya en medio. A la mitad. Este para hacerte no sé. Lo que tú quieras. Me gusta mucho. Y este otro que es Brush Struckers. También. Es para cuando quiero una porción grande de cabello. Que esté muy muy planita. Este es uno de los cepillos que utilizo. Y está. No es suave. Pero tampoco es tieso. Es como medio. Entonces bueno. Estos son mis cepillos. Que estoy utilizando. Y están dentro de esta canastita. Que yo. Me llegó en algún momento. En alguna cajita. Con algún producto de. Pues ustedes saben ¿no? Los que nos llegan de. De la belleza. Y bueno. Pues aquí acomodé mis cepillos. Y me acomodaron muy bien. Yo siento que aquí todo cabe súper bien. Y ahí lo dejé. Y aparte. Está como del tamaño perfecto. Para entrar justo. En ese espacio. En donde les mostré. ¿No? Entonces bueno. Voy a volver. A acomodar todo. Ahí está. ¿Ya vieron? A ver. Voy a abrir un poco más. La toma. Miren. Ahí ya quedó bien bonita. Ya está acomodadita. Porque estaba hecho un relajo. Siempre. Casi siempre está hecho un relajo. Pero miren. Ahorita ya está acomodadita. Bueno. Vamos a pasar a el siguiente. La siguiente sección. Anda. Que aquí saqué todos los productos. Que tengo para. Entre sprays. Y cosas así. Voy a platicarles. Uno por uno. Solamente tengo un gel. ¿Sí? Que es este gel. De trabajo. Este marca Rizos. Pero. Ay. Déjeme. Voy a acercar un poquito más la toma. Un gel en casa siempre es necesario. Ya sea que quieras. Peinar cabellitos. O hacerte una trenza. Yo esto lo utilizo. Más o menos. En eso. ¿No? Cuando me quiero hacer una trenza. Un peinado como más. En el que tengo que moldear mi cabello. Y es de la marca. Creo que es. Hidra. ¿Verdad? Y bueno. La verdad es que. No lo tengo muy usado. Pero. Es un. Es un gel que funciona súper bien. Si quieres mencionar. Este contenedor de acrílico. Lo compré. Creo que en Home Store. Si no estoy equivocada. Sí. Y bueno. Vamos a ir con. Este de la marca John Frida. Es un. Spray. Que lo que hace es darte volumen. Para tener el cabello. Moldeado. Si me hice algún peinado. Así con rulos. Y eso. Pues me doy una atomización con este. Y funciona muy muy bien. Tiene muy buena atomización. Y huele riquísimo. Siento que cuando te haces rizos. Y te haces. Te mueves el cabello. Entonces ya le das como el finalizado. Con este tipo de spray. Muy bueno. Huele muy rico. La atomización muy esparcida. Y me encanta. Y de esta misma línea. Aquí tengo este otro. Perfectly Full Mousse. Sí. Y este es un mousse. Poco los uso. La verdad es que este sí. Pues como tengo el pelo lacio. Si tuviera rizos. O alguna cosa así. Bueno. Pues estaría maravilloso. Y si yo me hago rizos. Si me pongo este tipo de productos. Pues se me cae el rizo. Porque se moja con el mousse. ¿No? Entonces. Bueno. Pero lo tengo ahí. Porque. No sé. Puede servirme en algún momento. No sé para qué. Pero me puede servir. Ja 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 ja. Ok. Este spray es muy bueno. Y este normalmente lo llevo en el bolso. Porque ustedes pueden ver que es pequeñito. Y este lo encuentran en Sally. Es IN creo. Instant Freeze. Sí. Y es un spray. Normalito. Normalito. Te deja el peinado súper bien. Te lo deja. Bien. Tía sencillo. Este sí. Te lo deja fijo. Fijo. Y no se te mueve con nada. ¿No? Entonces. Es un buen spray. Tiene pantanola. Loebera. Y. Y factor de protección solar. ¿No? Entonces. Este me gusta mucho llevarlo. Pues cuando. Voy a viajar o algo. ¿No? Por ser pequeño. Este es uno de los productos. Que como extraño. De Sally Beauty. Es el Beyond the Zone. Y se llama Smooth Criminal. Es un spray sellador para cabello. Este era. Y es el responsable. De que cuando yo me hago rulos. O como me hago. No sé. Rizos. Pues. Yo me lo pongo antes de. Y les juro que este era un producto buenísimo. Y les digo era. Porque esta marca ya ni la encuentras en Sally. Yo no sé por qué sacan cosas tan buenas. De verdad. Pero. Por ejemplo. Para mí. Que tengo el cabello tan fino. Tan delgado. Y tan lacio. Esto me hacía que me duraran mucho más los rizos. Entonces. Por dos días traía mis rizos intactos. Y se me caía menos el rizo. ¿No? Entonces. Bueno. Pues. Ahí estoy. Tratando de que no se termine. Con todo el dolor de mi corazón. Quiero que me dure más. Pero. A lo mejor lo voy a buscar en Amazon. Puede ser que lo encuentre. Lo uso poco. Porque lo estoy ahí. Chiquiteando. Como dicen por ahí. Este de la marca Natura. Es un spray para peinar antipolución. Y. Es un spray. Que tú utilizas. Y. Tiene un aroma tan súper. Mega delicioso. Detiene un poquito el cabello. O sea. Como decirles. Sinceramente. Así que digas. Es que yo noto la diferencia abismal. Entre. No me hace freeze. El cabello. No. La verdad es que no. Huele muy rico. Y por eso lo estoy utilizando. Pero. Dice protección térmica. Acción anti humedad. Acción antioxidante. Y te protege de los rayos UV. Entonces. De algo ha de servir. Lo que pasa es que estos productos. Pues. No es que te hagan algo muy diferente de cabello. Sino que. Pues es un plus. Porque te protege de todas estas cosas que te está diciendo. Yo sí lo uso. De hecho. Ya lo llevo. Ahí más o menos. Abajo. El único producto que tengo como dry shampoo. Que le llaman. O shampoo en seco. Es este de la marca. Pssst. De True Original. Este es en el aroma tropical. Y es un instant dry shampoo. Amo. Absolutamente como huele este dry shampoo. Esto por ejemplo. Es cuando no te lavas las raíces. Y tú tienes el cabello graso. Pero quieres conservar a lo mejor tu peinado. Te hiciste rulos. Pero ya tienes la zona de la raíz muy grasa. Bueno. Pues con esto. Te atomizas toda la raíz. Das un pequeño masaje. Y como que te renueva. Y te quita esa grasita que te estaba saliendo. Me encanta. Ya no tiene tapa. Pero es muy bueno. Porque aparte te deja un olor riquísimo. Riquísimo del cabello. Lo adoro. Me gusta demasiado. Y ya por último. Aquí en este contenedor de plástico. Es un protector. Es un spray protector contra el calor. ¿Sí? Aquí pueden ver que tiene una tenaza. Y también tiene plancha. Está disponible en Sally. Y es un spray protector de calor. O sea. Antes de que te vayas a hacer cualquier tratamiento. Más bien. Antes que te va a hacer tu peinado. Te tienes que atomizar todo el cabello. Con este tipo de producto. Pero lo que me gusta especialmente. De este. Que tiene. No en sí de aceite. Pero te da una brillanteza al cabello. Muy especial. No sé. A mí me gusta mucho. Hay mucha gente que me dijo. Que la dejaba el cabello ceboso. Como grasoso. Y a mí no. La verdad es que me funciona muy bien. Pero. Si a ti. Tú tienes esa sensación. Pues mejor busca un protector de calor. Que no tenga como esta. Porque siento que tiene. No como un. No como aceite. Pero. Sí. Miren. ¿Ya vieron? O sea. Esto no es que esté mojado. ¿Sí? Esto no se seca. Pues. ¿Sí? Ahorita vamos a darle un tiempo. Déjenme que pasen unos segunditos. Y. Para que vean que esto. Prácticamente no seca. Así se queda como. Como brilloso. Pero pues. De todas maneras nos protege de calor. Y nos deja hasta brillantes. Probablemente que. A lo mejor. No sé. Si tienes el cabello medio reseco. Pues te va. Te va a funcionar bien. ¿No? Me lo voy a dejar ahí. Y no lo voy a tocar. Para que ustedes vean al final. De que. Ya me faltan tres productos más. Y he terminado con los productos que estoy utilizando. O que uso. Cuando me voy a peinar. Y este spray. Oh my god. De la marca Pravana. Es Super Shape Extreme Hair Spray. Es el spray con la fijación más extrema. Que yo haya probado en la historia y en la vida. Les juro. Es una cosa impresionante. Es 100% vegano. No tiene gluten. Este spray es para cuando tú quieres que no se te mueva. Pero absolutamente nada el cabello. Este es el mejor spray que te podría recomendar. Ahora este es uno de los sprays que te deja tan fijo el peinado. Que ya no lo puedes mover con nada. Si lo mueves. No te produce caspa. Pero si se alcanza a notar un poquito el producto. Entonces bueno. Buenísimo. Pero ya después de esto no te puedes ni peinar. Ni siquiera tocar. Porque te lo deja tieso, tieso, tieso. Pero es muy bueno. Miren el producto. ¿Ya vieron? Como deja como un glow ahí. Como un brillito. Bueno. Seguimos con este. De la marca Kool. Es Kool. K-U-U-L. Spray profesional para cabello de ultra fijación. Este se puede decir que. Es un poquito menos que el anterior. ¿Sí? O sea. Te fija el cabello. Pero aún te permite un poquito moldearlo. Pero ya casi nada. ¿Eh? O sea. Son muy buenos sprays. Pero yo siento que son como más para profesionales. O gente que sabe manejar el cabello. Porque si tú después de esto le pasas el cepillo. A este sí le sale como una tipo de caspita. Pero como yo ya no me muevo el cabello después de aplicarme el spray. Me lo deja ahí en su lugar durante todo el día. Impresionante. Ya estoy a nada de terminarlo. De hecho. Hasta un poquito como que se oye ya vacío. Lo amo. Como que había el rumrum de que este producto lo iban a descontinuar. Que es un spray innovador. Concentrado de fijación firme. Ese es un spray que sí podías moldear. Un spray que todavía te dejaba como un poquito de movimiento en el cabello. Pero te lo dejaba fijo. Es que haz de cuenta que este es fijación suave. Fijación media. Fuerte. Y fijación extra fuerte. Así en ese orden. Entonces este producto también era de Sally. Y descontinuaron esta marca. Absurdo. Yo sé lo que hace Sally. Pero muy buen spray. Yo aquí aún tenía una reserva. Por ahí estuve buscando en mis cajones. Y aún tenía una reserva. Y este bote está llenecito. Ahí me voy a acercar para que vean el producto. Si a ti no te gusta como este aspecto de brilloso y eso. No compres el. No compres este fijador. Porque sí tiene como un brillitín ahí. Que no se va a secar. Y te lo va a dejar en el cabello. Pero pues te protege del calor. Que esa es la finalidad de este tipo de productos. Esto es en cuestión cabello. Los productos que estoy o que tengo en mi cajón. Mi secadora. Aquí tengo esta secadora de Dyson. Que viene con su contenedorcito. Y adentro viene la secadora. La uso también bastante. Esto es más como para secarte el cabello de rápido. Y yo no suelo como alaciarme. No, yo uso aquellos. En esta cajita guardé. Aditamentos de este y del otro. Ah no, pues sí chido. Ya mejor pasé la caja para acá arriba. Y esta es la caja de la tenaza. Que les mencioné. Que es de la marca ISO Professional. Nada más que la caja la utilicé para otro objetivo. Lo que les decía al principio del video. Uno puede utilizar las cajas para lo que uno desee. Y aquí lo que tengo son guantes. Por ejemplo, cuando vas a estilizar el cabello. Es muy importante tener guantes que aguanten calor. Y bueno, aquí tengo estos. Tengo banditas aquí. Que uso ya sea para maquillarme. O todas las banditas que tengo. Me encantan. Y aquí lo que les mencionaba. Estos vendrían siendo los aditamentos extras. Que tiene el producto de Babyliss. El cual no puedo usar. No sé por qué. Y ya le he investigado. Les juro que he investigado. Y no encuentro cómo zafarlos. Me gustan mucho. Porque miren. Tienen tres. Tienen cuatro en sí. La que tiene la máquina. Y estos tres. Y bueno. Pues aquí los guardo. Teniendo la esperanza de que en algún momento pueda. Poderlos zafar. Y o sea. Me choca. Les juro. Pero pues bueno. Están bonitos. Pero. O sea. La reina de reinas. Es el de la caja. Sí. Miren. Ese. Ese kit. No sé si aún existen. Alguna tienda. En la que ustedes vean los ferros. Sí trae cinco. Junto con el que está en la que les mostré al principio del video. Trae cuatro. Sí. Uno que es un poquito más grande. Un mediano. Uno más chico. El que les mostré que viene de grande a chico. Y este que es minúsculo. Este cuando me quiero hacer los rulos así que parecieran como tipo no rastas sino un rulo muy chiquitito chiquitito. Hombre. Lo hace impresionante. Deja el cabello súper rizado. Este vendría siendo como mi kit favorito de rulos. Este también me gusta. Pero me choca que no puedo quitarlo. Entonces. Pues eso. Eso sí me molesta bastante. Pero bueno. Pues aquí los tengo guardados los dos. Sí. Y aquí. Aquí abajo está la bolsita por si te quieres llevar alguna herramienta o lo que sea. Bien. Esta es de la marca Babyliss. Y por ejemplo si me quisiera llevar alguna herramienta. Pues lo meto aquí. O la plancha o lo que sea. Pues esto es más como para viaje. ¿No? Miren ahí. Aunque queda un poquito justo. Porque la verdad es que está. Tengo muchas banditas. Sí. Queda como ahí. Perfecto y exacto. ¿No? En ese espacio que tengo. Miren. Esta es la máquina. Miren. Aquí les voy a mostrar la máquina. Sí. Le digo que trae su base. Y trae cinco diferentes. Sí. Tamaños de ferros. Es muy bueno. Aquí está la marca Iso Beauty. Pero no. Les digo que yo lo compré en Sally. Puede ser que lo encuentren. O en Amazon. O Mercado Libre. O en alguna de esas tiendas. Pero bueno. Yo usé la cajita para ese objetivo. Y lo vamos a regresar. A el cajoncín. Y vamos a volver a acomodar todo. Ahí quedó mi cajoncín. Miren. Les voy a hacer una toma más decente. Que esta que ustedes están viendo. Y este es mi cajón de cosas para el cabello. Me encanta cómo se ve. Yo siento que encuentro todo muy rápido. Hay la sección de herramientas de calor. Aquí productos como para terminar el peinado. Mis sprays. Protectores de calor. Ahí en esa caja. Lo que les mostré de los ferros. Y acá mi secadora. Si me ponen a escoger entre el maquillaje y el cabello. La verdad es que siempre escogería más el maquillaje. Pero el cabello pues es necesario también darle su acicalada. Pero bueno. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Como vieron todo mi cajón de cosas para el cabello. La verdad es que no siento que tenga demasiada. De hecho yo siento que soy una persona que no le encanta peinarse. O sea. Si a mí me ponen una cabeza. Yo te puedo hacer un peinado. Pero realmente siento que en mí. Es una de las cosas que más me da flojera. Y muchas veces me tengo que peinar. O sea. No es de que quieras. Me tengo. Es diferente. ¿No? El verbo. Es me quiero. No. Me tengo que peinar. Porque pues un maquillaje jamás va a lucir igual. Si tú no haces un complemento completo de tu persona. ¿No? Entonces muy bonita. Muy maquillada. Pero toda greñuda. Entonces pues no. ¿Verdad? Entonces bueno. Pues espero que les haya gustado. Que se hayan entretenido. Que les haya gustado algo. Como les mencionaba al principio del video. Que hayan encontrado algo. Alguna idea. ¿No? Algún tip. O alguna herramienta. Que a lo mejor les llama la atención. Y quieren comprarse. ¿No? Porque ya les platiqué cuáles me gustan un montón. Y cuáles. Pues hay dos. Tres. ¿No? Así que bueno. Pues yo me voy. Me despido. Espero que este video te haya gustado. Y por supuesto me hayas dejado tu dedito arriba. Muchísimas gracias por ver. Por estar aquí. Los quiero muchísimo. Y les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Ustedes y yo nos miramos en un siguiente video. Adiós. Voy a ver que tiene mi hijo. Porque está en histérico total. Pank. Pank. Gracias por ver el video.